Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días. Nuestro compañero Ernesto López, pues bueno, sigue de vacaciones, que la siga disfrutando. Mire, este miércoles como ya prácticamente se ha convertido en tradición, queremos nosotros hablar de temas importantes de país desde una perspectiva diferente. Decimos a veces desde una perspectiva joven, de cómo las nuevas generaciones, esos nuevos liderazgos que se están creando en el país, ven los problemas y sobre todo las soluciones que está atravesando las diferentes coyunturas. de nuestro querido país El Salvador y precisamente vamos a hacer un análisis bastante extenso de cómo estos líderes jóvenes están viendo el desarrollo de una serie de temas importantes que vale la pena retomar durante nuestro programa. Por ejemplo, tenemos que hablar precisamente de los resultados de la gira del presidente Nayib Bukele por Asia, que culminó precisamente esta semana en Catar. Resultados que vamos a ir detallando más adelante uno por uno, que son muchos temas de los cuales podemos abordar previamente a eso, como de todos he sabido. Muchos resultados también de China y una visita también a Japón, que bueno, pues por lo menos podemos decir de que no arrojó resultados novedosos, sino que más que todo es la continuidad de los proyectos ya existentes. Sin embargo, vamos a hacer una evaluación de lo que es la gira completa por Asia y esta última visita que ha hecho a este foro de Doha, en Catar, que representa para el país exactamente y lo que pudiera venir ya de inmediato en los próximos años, el próximo año y lo que resta de la gestión presidencial. Vamos a amarrar, por supuesto, esta gira a hacer una evaluación de lo que son los primeros seis meses ya de la administración Bukele y de todo su gabinete. Aciertos, desaciertos y perspectivas para el próximo año. Y por supuesto, tampoco podemos dejar de mencionar a lo que son el papel de la oposición política. ¿Cuál ha sido, verdad, el protagonismo y los aciertos y desaciertos de los partidos que ahora están en la oposición política y específicamente en la asamblea, representados en la asamblea legislativa? Obviamente, pues este es el balance de poder, ¿verdad?, que caracteriza a una democracia. Son temas importantísimos que vamos a estar abordando durante todo el programa y para lo cual, pues, ¿verdad?, vamos a tener suficiente tiempo de puntualizar y de hacer un análisis, ¿verdad? Y como decíamos, sobre todo, ver las perspectivas y esas proyecciones que hay para el próximo año. Así es de que quédese con nosotros, ¿verdad? Somos Cadena Megavisión AM y estamos en vivo en canales 15, 19 y 21. Y los invitamos, por supuesto, a que usted también pueda participar enviando sus comentarios en las diferentes redes sociales que están disponibles. Esta mañana queremos, entonces, darle la bienvenida, pues, ¿verdad?, al licenciado Henry Flores, quien es director ejecutivo de la Red de Jóvenes en el Exterior. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Muchas gracias a ti y muchas gracias también a todos los amigos televidentes de Diálogo con Ernesto López, a quien extrañamos ahora. Está de vacaciones, ¿no dicen? Claro que sí, bien merecidas. Pero aquí está un hombre con una gran experiencia. Bienvenido, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y licenciado Isaac Ortega, quien es emprendedor social, bienvenido también. Buenos días, Samuel. Mucho gusto. Es un placer poder compartir esta mañana contigo, con Henry y con Leonor, que se incorpore más otro ratito. Y un saludo a todos los televidentes que están viendo a través de su televisor, que nos están permitiendo entrar en la intimidad de sus hogares. Muy buenos días. Claro que sí. Como usted bien lo decía, estamos esperando la incorporación de la licenciada Leonor Selva, experta en políticas públicas. Me voy a permitir tomarme unos minutos para compartir con los amigos televidentes el informe oficial que el presidente Nayib Bukele ha traído y ha dado a conocer en redes sociales sobre los resultados de su gira por Qatar. Específicamente. Como uno de los principales puntos que él ha destacado es que Qatar Airways enviará una misión técnica para el proyecto del aeropuerto en el oriente de nuestro país. Qatar Airways es una de las principales líneas aéreas de ese país. También, como segundo punto que se ha destacado, es que Qatar Petroleum enviará una misión para mejorar nuestra matriz energética. Sabemos de que el país de Qatar vive prácticamente, ni siquiera vive de los impuestos, sino que vive de la venta de energía. Es interesante conocer los resultados y, sobre todo, cómo pudiéramos aplicar esa metodología para generar riqueza en un país que sabemos que es uno de los países que tiene mucha riqueza en recursos, sobre todo recursos naturales. Esto es lo que se está anunciando también de Qatar Investment Authority firmará un convenio con el Ministerio de Economía para evaluar inversiones en proyectos macro, infraestructura productiva y asocios públicos privados. A los famosos socios públicos privados también se está hablando de eso. Y, por supuesto, también hay varios proyectos en apoyo a la primera dama, apoyo para los niños, combatir la deserción escolar, la construcción de un centro para niños con autismo y también, oiga bien, visas de trabajo para salvadoreños que quieran trabajar en Qatar. Ahora que está de moda, ¿verdad?, las visas temporales de trabajo, ya uno de los primeros grupos está por partir precisamente para Estados Unidos. Y ahora se viene esta oferta de trabajo también en Qatar. Becas para hijos de policías caídos en el cumplimiento de su deber, también es otro de los importantes acuerdos que se ha hecho el presidente Bukele. Y, bueno, convenios en cultura, deportes y seguridad y también en salud, ¿verdad? Eso es como para resumir un poco lo que el presidente ha dado a conocer de lo que ha traído de Qatar. Algunos análisis periodísticos que estamos viendo es que la mayoría de lo que él ha mencionado, pues, no es en inversión, sino más bien en cooperación técnica. Vamos a ver exactamente cuál es el análisis que nosotros podemos hacer. Y, bueno, ya le damos la bienvenida a la licenciada Leonor Selva, experta en políticas públicas. Bienvenida. Buenos días, Samuel. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, y como decimos, las damas primero, ¿verdad? Así de que vamos a abrir, pues, esta ronda de opiniones, ¿verdad? Hablando precisamente sobre los resultados, ¿verdad?, que usted le ve. Hemos enumerado todo esto, lo que el presidente ha anunciado que ha traído de Qatar. ¿Cuál es su evaluación de estos anuncios? A ver, viendo la gira como un todo, creo que es muy positivo que se estén abriendo nuevas relaciones con otros posibles cooperantes. O sea, con nuevas relaciones, por ejemplo, con China, que se ha habido un cambio trascendental. Y buscando acercamientos con países con los que ya teníamos relaciones, pero probablemente no estábamos aprovechando muy bien, como lo es Qatar y como lo es Japón. En ese sentido veo muy positivo. Va a haber un flujo de parte de los tres países, un flujo de cooperación, como decías tú, Samuel. En la parte de inversión, creo que sí estamos viendo que es un trabajo un poquito más de largo plazo. O sea, está bien que se estén abriendo estas nuevas oportunidades y que vengan misiones de diversos países a explorar oportunidades de inversión. Pero eso pone el reto nuevamente en el país de crear las condiciones. O sea, la inversión no viene solo con una invitación, viene con crear condiciones para que los negocios prosperen. Y ese creo que es uno de los grandes retos para el 2020. Pero en general veo muy positivo y muy positivo que, por ejemplo, de Qatar, de esta visita de Qatar, ya estoy viendo algo que yo había dicho en programas anteriores que me faltaba. Que es un poquito más de énfasis en la agenda social, en temas de educación y de salud. Así que lo veo en ese sentido positivo. Muy bien, muy bien. En términos generales, ¿verdad? Vamos a hacer la evaluación. Vamos a ver, Isabel, cuál es su percepción sobre precisamente los resultados. Si lo vemos como un global de todos esos resultados por Asia. Sí, viéndolo más en lo global, como tú decís, Man Macro, considero que es sumamente positivo el hecho de que estemos nuevamente trabajando esas relaciones internacionales, la diplomacia con otros países que nos faltó en los últimos dos gobiernos, que no se hizo prácticamente nada con ese aspecto, solamente con uno o dos países en específico. Lo que hay que señalar es que la relación con China pues la heredó el FMLN. Sí, se comenzó ahí en el último año, ¿verdad? Por X o Y o Z razón, pero qué bueno que ahora viene este gobierno. Lo aplaudo, ¿verdad? En ese sentido, porque hay que aplaudir lo bueno, hay que también señalar las áreas de oportunidad. Pero en este sentido considero que es muy positivo para el país ponernos en el mercado internacional como un país que busca mantener buenas relaciones con Qatar. Creo yo que es una de las que más expectativas se tenía por el poder que tiene Qatar, por lo que ha hecho en otros países, por lo que hacen ellos. Y considero yo que realmente esta parte social, ¿verdad? Donde estamos viendo la educación, los programas para niños, bibliotecas, que posiblemente puedan servir para lo que necesitamos en este país, puedan funcionar, ¿verdad? Es más, la intención de ellos de venir a ver, de observar cómo es que podrían ellos empezar a trabajar con nosotros y después un poquito a mediano plazo ver de qué manera se puede hacer una inversión un poco más seria. Igual como los otros países, ¿verdad? Como con China, con Japón y otros países que podrían estar interesados en invertir en este país. Sabemos que este país tiene mucho que dar, pero que lamentablemente ha sido mal administrado. Muy bien, vamos a ver. Henry, ¿cuál es su lectura sobre estos resultados? Podemos destacar la voluntad política del presidente Nayib Bukele para exponer a El Salvador en el mundo. El Salvador, un país tan pequeño, de 21 mil kilómetros cuadrados, y que si lo vemos en el contexto mundial parecería insignificante, no lo es. No lo es y el presidente lo está poniendo en ese radar internacional. Sobre todo ofreciéndolo como un centro logístico de negocios por su posición geográfica, que puede ser muy importante, no solo ahora para la región, sino para estos grandes países como China, Qatar, Japón, que son grandes potencias mundiales. No debemos de menospreciarnos. Nuestro país tiene un valor estratégico. Exacto, tiene un valor estratégico y una posición geográfica que es aprovechada o que puede ser aprovechada aún más por las grandes potencias y sobre todo porque es un corredor logístico. Es muy importante que en estos seis meses se da esta claridad de la forma en que el presidente va a ir manejando el país y sobre todo la economía. Creo que esto marca un antes y un después entre el gobierno anterior y la forma en que este está administrando la cosa pública. Tres países en menos de 15 días, grandes potencias, China, Japón, Qatar y algo muy importante es también no solamente... O sea que nos dice esto, que la visión es diferente. Exacto, es una visión diferente pero no solamente se trata de un viaje porque puedes viajar e ir a saludar a un presidente y tomarse fotos como lo han hecho otros funcionarios que se van allá a la Casa Blanca, se toman la foto y hasta ahí llegó. Hemos visto una clara voluntad también de estos países por apoyar a El Salvador porque evidentemente hay una propuesta concreta por parte del presidente Bukele y que ahora habrá que concretarlo. De hecho, en pocos días ya había acá en el país una misión técnica de China reuniéndose con varios funcionarios y con equipos técnicos del gobierno. Bueno, esto da entonces una buena luz de que las cosas podrían ser diferentes y esperamos que en el 2020 podrían concretarse todas estas acciones que ya se están llevando a cabo en el plan internacional. Leonardo, usted mencionaba que lo positivo es la inversión social que usted ve, que producto de esto, pero ¿qué hay exactamente de lo que estamos pidiendo los salvadoreños? ¿Qué es la inversión económica, la generación de empleos, eso que reactiva la economía, lo que también genera riqueza? Yo ahí sí es donde veo que el trabajo es mucho más arduo y va más allá de las visitas. Creo que es un buen comienzo, creo que es, como dice Henry, poner el país en el mapa y poner el país en las agendas de inversionistas de otros países. Sin embargo, es que ese es el reto, o sea, no solo es de ir a los eventos y decir vengan a invertir a El Salvador, es de crear las condiciones. Nosotros tenemos serias deficiencias en términos para hacer, por ejemplo, un hub logístico, que siempre ha sido una gran apuesta, o sea, desde hace 10, 15 años se ha identificado que tenemos una posición geográfica importantísima, pero que tenemos trámites burocráticos poco claros y poco ágiles. Tenemos inseguridad jurídica, aquí las normas en términos de cómo hacer negocios cambian, están sujetos a interpretaciones, las normas fiscales, si no bien cambian en leyes, cambian de administración en administración y al final el empresario y el inversionista, más allá de los encantos y de las reuniones y de la buena voluntad, ve dónde hay oportunidad para yo hacer negocios y así invierte. Entonces, creo que la tarea es aquí, en esa cancillería tiene que hacer su rol de andar promoviendo el país en el exterior, pero hay una tarea aquí en la casa, que es de ordenar la casa para que tanto inversionista local como extranjero pueda ver oportunidades realmente acá de progresar y que eso se traduzca en empleos y mejores empleos, sobre todo empleos de mejor calidad para nuestra gente. Isaac, ¿qué interés pudiera tener Catar e invertir en El Salvador realmente? Realmente yo considero que, como decíamos, El Salvador tiene muchísimo que ofrecer, es un país rico en varios aspectos, pero nuestra posición logística, como ya lo hablamos, nos permite poder trabajar con toda Centroamérica, inclusive ser un canal ágil, ¿verdad? Para conectar entre Norteamérica con Sudamérica. Es interesante ver cómo, por años, yo siempre he mantenido que podemos ser una Holanda de Centroamérica, ¿verdad? Ya no el Japón, porque ya dejamos de ser el Japón en una época, y hoy la Holanda, ¿por qué? Por la posición logística, ¿verdad? Porque tuve la oportunidad de estar por allá y comparar ciertas cosas, ¿verdad? Yo decía, no es una cuestión del otro mundo realmente tener voluntad para podernos convertir en un país cuyo fuerte sea la logística. Tenemos los puertos ahí que están casi que tirados, ¿verdad? Y que no se están utilizando, y que posiblemente Catar tuviera un interés de venir a invertir, así como lo ha tenido China, como lo ha tenido Japón, ¿verdad? De poder tocar ese tipo de temas. Aparte de que también tenemos una zona costera, ¿verdad? Que podría ayudar bastante en la generación de energía eólica, ¿verdad? O cuestiones que... o energía solar, que también podría ser temas que son interesantes, me imagino que para ellos, por el tipo de tecnología y por el tipo de recursos que ellos tienen. Aparte también la propuesta que ha hecho el presidente Bukele, ¿verdad? De poner a El Salvador para inclusive que haya un hub, ¿verdad? De Catar Airways aquí, y que aunque ya tenemos el de la otra compañía, aquí a Bianca, pero que podríamos también tener eso, y eso generaría también una oportunidad para lo que decía Leonor, la oportunidad de generar empleos. El caso de Catar Airways. El caso de Catar Airways. Bueno, ¿y qué opina de eso? Bueno, parece que se esperaría de que ya hubiera un inversor para la construcción de este aeropuerto en el oriente del país, que no se ha anunciado como tal. Pero yo antes de un inversionista, porque sí ha sido una oferta de campaña, pero antes de eso tenemos que ver cuál es la viabilidad. Es que yo sí también creo que no solo se trata de hacer obras y hacer otro aeropuerto y hacer un puerto que después no sea económicamente. ¿Cuál es la apuesta económica? ¿Cuál es la apuesta estratégica como país que no puede ser reducida al quinquenio? Porque hay cierta duda. O sea, no va a resultar ese aeropuerto como el puerto de la Unión. Exacto. Y, o sea, tenés una región en Oriente que no está desarrollada, ni siquiera plenamente. Hay potencial, por ejemplo, turístico, hay potencial logístico, pero no está desarrollado. Pues poner un aeropuerto y ponerlo a funcionar para que no sea rentable y sin un plan estratégico. Por ejemplo, yo sí tengo ciertas dudas. Entonces, un aeropuerto que quede a dos horas de otro aeropuerto no es necesariamente lo más lógico, a menos que se plantee como un plan de que uno va a ser para carga, otro va a ser para pasajeros, otro va a ser como parte de un polo turístico como en Cancún. Pero no solo es hacer un aeropuerto porque me gustaría que hubiera otro aeropuerto. Porque vamos a tener este país, ya lo he dicho muchas veces, este país es un museo de elefantes blancos de grandes apuestas estratégicas que no pusimos a marchar. El caso del estadio también. Por eso el presidente ha mencionado algunos proyectos que van entrelazados y se ha visto reflejado también en esta visita que se daba con estos países de talla muy, pero muy poderosa económicamente hablando. De hecho, con China, por ejemplo, se hablaba de apoyar y fortalecer el proyecto del Sur City. Esto tiene que ver con toda la inversión económica y logística que se puede hacer en toda la zona costera. Se hablaba de rehabilitar el puerto La Libertad de tal manera que los cables, lo que se hizo en el centro de El Salvador, no estén sobre el cielo, sino que vayan de manera subterránea. Y el Sur City sí representa un ingreso económico real, o sea, la ampliación. Y a eso voy, correcto. En la medida en que fortalecer estos programas como el Sur City, que es la zona costera, y todo el desarrollo económico que pueda haber desde la Unión, recordemos que el presidente en campaña prometió el famoso tren. Entonces, en la medida en que... Ahora, el famoso tren yo lo ataría a este aspecto número tres, que el Qatar Investment Authority va a firmar un convenio con el Ministerio de Economía para evaluar inversiones en proyectos macro, infraestructura y asociados públicos privados. O sea, yo me imagino que por ahí va la cosa. A eso voy. Empezás a fortalecer toda una serie de proyectos en la zona costera, sobre el litoral, que recordemos que ahí está también una construcción de las carreteras empleadas de Fomilenio II, que va desde el aeropuerto hasta Zacatecoluca. Hay otro proyecto sobre los chorros, que ya lo anunció también el presidente. Ahí está la inversión que se piensa hacer allá sobre el puerto de La Unión. En la medida en que va fortaleciendo ese desarrollo económico de esa zona, empieza a generar otros proyectos, como es el caso del otro aeropuerto, que también se ha anunciado. Y algunas cosas, si nosotros revisamos las reuniones que tuvo, por ejemplo, con Qatar, se habla del aeropuerto en el oriente de nuestro país y ya se habla también de una misión técnica, y paralelamente con China ya estaba acá una representación técnica evaluando algunos proyectos en el sur. Entonces usted se le ve lógico el aeropuerto, el pensar ya en la construcción de un aeropuerto. Exacto, entonces lo vas entrelazando. Y bueno, si empezás una cosa ahora y te proyectas en cinco años u otra, o sea, tampoco vas a hacer nada. Entonces yo creo que vas entrelazando cada uno de esos proyectos que se prometieron en campaña, que ya se están realizando como el Sur City, pero además ya se tienen acá las visitas técnicas, y yo esperaría que pronto también tengamos la representación técnica de Qatar acá en este país para que puedan desarrollar estas estrategias. Pero a mí sí me parece importante lo que decía la compañera acá. Claro. Leonor. Leonor. No se me olvide el nombre. Yo sé. Solo que extrañamos a Tania ahora. Ajá, estaba mezclado, estaba incompleto. A Tania la extrañamos. Saludos si nos está viendo. Que el país necesita también dar luces de querer hacer mejor las cosas y esto va más allá del gobierno de la República. Tiene que ver con las buenas luces que se puedan dar en la Asamblea Legislativa. Porque hemos visto en todo este año, creo que vamos a hablar de esto, de lo que ha hecho la Asamblea Legislativa. Se aprueban leyes que transgreden los términos de lo que habla la Ley de Responsabilidad Fiscal. Se tiene que hacer una reforma en todo este tema. Se está evaluando ahorita esto del tema fiscal. Se tiene que desburocratizar todo este sistema de inversiones que hay en el país. Todo esto tiene que ir amarrado, obviamente. Muchas cosas que hace falta por hacer. Hay algunas cosas buenas que se están haciendo, como la Secretaría de Inversiones, la Secretaría de Innovación Tecnológica, que ha dado algunos anuncios importantes para que las empresas puedan instalarse fácilmente acá en el país. Pero creo que no solo es una tarea del gobierno, sino es una tarea también, en este caso, de la Asamblea Legislativa, para que se puedan poner las condiciones económicas en este país y que las empresas puedan invertir y que la cooperación pueda venir también. A ver, entonces, recapitulando. El país ahora está en el radar del mundo, correcto, ¿verdad? Que no estuvimos tan posicionados en gobiernos anteriores. Eso es un hecho. Sí, ciertamente. Estamos de acuerdo. Sí, eso es un hecho. Entonces, es un momento coyuntural que hay que aprovechar. Exacto. La pregunta es si vamos a realmente aprovecharlo, saberlo aprovechar, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué piensan ustedes de la reacción de Estados Unidos? Bueno, fue lanzado ayer el proyecto Crece, creo yo que se llama, que es una nueva inyección para Latinoamérica y para el Triángulo Norte, porque algunos están diciendo, bueno, creo que los Estados Unidos están diciendo, ya nos estamos quedando cortos, ¿verdad? En cuanto a la inversión en esta región, China ya está ahí. Estados Unidos, pues bueno, la reacción de Estados Unidos en torno a los resultados de China no fueron realmente, pues, de cuestionando, simplemente dijeron, vamos a observar. ¿Qué les parece a ustedes la reacción de Estados Unidos? Yo creo que estamos transitando, y eso sí lo veo positivo, a una diplomacia un poco más madura. Habíamos tenido una todavía un poquito atrapada como en la Guerra Fría, de nosotros nos plegamos a alguien y está a nuestro lado y él nos indica qué hacer. Ahora estamos pensando un poco más como país, más abiertos a relaciones con todos, y eso es positivo. Ahora, eso, de nuevo, demanda que nosotros tengamos un cuerpo diplomático mucho más articulado y mucho más complejo. Ahí todavía creo yo que yo esperaría que ya en el 2020 y a principios del 2020 se vayan completando, llenando el cuerpo diplomático. Por ejemplo, creo que una omisión muy, muy importante es que todavía no tenemos un embajador de Estados Unidos. Eso es importante, no solo en términos geopolíticos, vea, de cómo nos relacionamos con el gobierno de Estados Unidos, sino que hay una población salvadoreña en Estados Unidos que necesita tener ese representante y esa atención. Claro, los consulados siguen funcionando, pero siempre es importante que ya tengan una cabeza. Creo que vamos a tener que ir balanceando una diplomacia más comunicativa, más estratégica y más pensada en qué le conviene al Salvador. Isaac, esperaríamos entonces, bueno, si Estados Unidos dice nosotros también vamos a invertir más en El Salvador, ¿verdad? Y de hecho, pues uno de los titulares que sale hoy, el presidente ha dicho, pues, que la relación con Estados Unidos es prioridad y que se mantiene. ¿Qué se esperaría entonces con toda esta gama ahora de ofrecimientos, de visitas? ¿Qué se esperaría de parte de Estados Unidos? Como tú lo decías al principio, cuando tocaste el tema, yo creo que Estados Unidos ha entendido que las realidades de la geopolítica, de cómo están los países trabajando y no podemos tapar el sol con un dedo, con que China es una potencia y que tiene diferentes tipos de relaciones con diferentes países. Y a la hora de negociar, a la hora de tener esa diplomacia, pues, son temas que se tienen que tocar. Aquí es donde entra la sabiduría, la prudencia, la inteligencia y la estrategia de todas las personas que están manejando este tipo de relaciones. Por eso es importante tener buenos representantes que estén en la comunicación correcta con la embajada, con el gobierno de Estados Unidos, porque son ellos los que van a transmitir, a través también del presidente Bukele, los compromisos y las alianzas que se pueden hacer con respecto a lo que esté debajo de todo lo que está ofreciendo Estados Unidos. Yo creo que históricamente Estados Unidos siempre ha sido nuestro principal aliado. No podemos tampoco tapar eso. Sin embargo, sí, no tenemos que caer en una sumisión, en decir que solo para mantener contentos Estados Unidos... Se pensó que hacia eso íbamos. Sí, se pensó. Porque fue el primer paso que dio el presidente Bukele y decir, bueno, pues, prácticamente asegurar esa relación. También por eso veo positivo estas visitas que se han hecho a otros países, también potencias, para demostrar que El Salvador tiene mucho que ofrecer y que no tenemos por qué estar en una condición estatal en donde estamos sumisos a un solo gobierno. Este embajador que estamos viendo en pantalla, el nuevo embajador, ¿verdad?, de Estados Unidos y El Salvador, es muy activo, ¿no? A mí me ha sorprendido realmente, ¿verdad? Tiene mucho conocimiento, pero además también muy humano, muy cercano y muy activo. Sí, hemos visto... Creo que hemos tenido la fortuna en El Salvador de tener embajadores de Estados Unidos muy dinámicos. Yo recuerdo a la embajadora Ponte, que también era muy dinámica. Hay que reconocerla. La última embajadora también era muy dinámica. Pero este embajador fue viniendo y ya quería visitar el Tunco, quería visitar las playas, lo hemos visto activo, conociendo El Salvador, conociendo las pupusas y con su familia. Esto demuestra también... Estamos hablando de una nueva era de relaciones diplomáticas en realidad. De hecho, sí es una nueva era. Yo quisiera destacar la honestidad con la que el presidente Nayib Bukele ha manejado estas relaciones porque se ha hecho totalmente público. Es decir, voy a ir a China, me reúno con ellos, pero además anuncio en ese momento a que fui. Diferente de lo que veíamos antes, que no se sabía qué era lo que el FMLN había acordado con China. Bueno, al final supimos que era arroz y no sé qué otras cosas que habían negociado, que aparecieron ahí entregando en época de campaña electoral y que llegó, incluso yo recuerdo en ese momento el presidente Bukele que era candidato, llegó a expresarse de que pues no estaba muy bien esa forma de cómo se estaban haciendo las cosas. Entonces ahora el presidente ha dicho, nos reunimos con China y los acuerdos son estos, estos, estos y estos. Nos reunimos con Japón y los acuerdos son estos. Nos reunimos con Qatar, los acuerdos son estos. Hay uno que era el número 12, que es un acuerdo de cooperación en materia de salud que va a ser anunciado en su momento y creo que eso habla muy bien también de la diplomacia y de la relación política que se está teniendo con los otros países. En el caso de Estados Unidos, el presidente fue uno de los primeros países que visitó, bueno, visitó México y posteriormente llegó a Estados Unidos, se reunió con el presidente Donald Trump y es innegable que El Salvador y Estados Unidos tienen una relación histórica muy fuerte, no solamente porque es el principal país con inversión económica acá, sino también que los tres millones de salvadoreños que nosotros tenemos allá hacen una fuerza productiva muy importante y seguramente siempre va a estar en primer lugar la relación con Estados Unidos y el presidente ya hizo su parte y se logró incluso tiempo más para el tema del PT, del TPS, que son 200 mil salvadoreños y a los cuales se les está buscando una regularización para que ellos puedan estar de manera legal en los Estados Unidos. Pero más allá de eso, hay una buena relación política con Estados Unidos. Yo quiero seguir explorando un poco más sobre eso y las nuevas oportunidades que se están abriendo tanto para Estados Unidos y ahora con Qatar, vamos a trabajar a Qatar, vamos a evaluar eso también y vamos a evaluar también cómo termina este año los primeros seis meses de la administración Bukele en su conjunto, su gabinete y por supuesto, más adelante vamos a evaluar a los partidos políticos y la oposición. Eso es cuando regresemos. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Y gracias a Fede Crédito vamos a monitorear cómo está el tráfico en el Gran San Salvador. Quiero llevarlos aquí, mira, al Salvador del Mundo, ya les cuento por qué. Porque les recuerdo de que en el Salvador del Mundo va a estar cerrado, yo creo que ya están cerradas, ¿verdad? Algunos accesos a la Plaza del Salvador del Mundo. A las 10 de la mañana me están informando, ojo, todavía no está cerrado, pero a partir de las 10 de la mañana debe de saber de que van a cerrar prácticamente varias calles del Salvador del Mundo. Todo va a ser cerrado, ¿por qué? Porque, bueno, pues hoy la Alcaldía de San Salvador está preparando un gran concierto, ¿verdad? Para todos los capitalinos y todos los que quieran llegar, ¿verdad? Ahí al concierto, están invitados, ¿verdad? Pueden llegar a vacilar. Y no es caliche, porque en realidad es vacilo, ¿verdad? El que va a estar ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, qué bueno que es parte de la diversión de fin de año que están dando nuestras autoridades, ¿verdad? Así es de que tómenlo en cuenta. Mientras tanto, ese es el tráfico que usted va a encontrar ahí. Vámonos ahora a la zona del Boulevard del Ejército, que siempre está complicado a esta hora de la mañana. Más temprano había visto en uno de los carriles que había como un vehículo quedado, específicamente el carril este que usted tiene en la izquierda de su pantalla. Pero no, vemos de que ya movieron ese vehículo y, bueno, prácticamente los cuatro carriles están difíciles pasar ahí. Es la entrada del oriente de nuestra capital y es pues como una imagen de que todos los días la vemos de esa manera. Así es de que si usted vive por ese sector, tómenlo en cuenta, ¿verdad? Para poder llegar a tiempo a su destino. Y finalmente, ¿qué les parece si vemos una más en la otra entrada que siempre me gusta mostrarles a ustedes también? Bueno, hay otros sectores que están bastante libres, sobre todo en la zona de la Jerusalén Norte, ¿verdad? Ahí estamos viendo de que hay una circulación bastante moderada a esta hora de la mañana. Esto es lo que viene a conectar con lo que es el Redondelma Ferrer. Ahí es donde se encuentra un poco de complicación, pero debe de tomarlo en cuenta de que hay bastante fluidez. Así se encuentra el tráfico en el Gran San Salvador. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López Estás viendo Diálogo con Ernesto López Diálogo con Ernesto López Seguimos abordando temas de país y queremos comentar precisamente estas oportunidades laborales que ya son una realidad. Vamos a amarrar lo que es el tema de los viajes con visas temporales que el día de mañana va a partir el primer grupo de 50 salvadoreños hacia Mississippi. Al principio se había dicho que era Arizona, pero hoy los primeros 50 salvadoreños van a ir a Mississippi con ya legales, pues, visas temporales, creo que entre seis y ocho meses y van a ir a trabajar al campo bien pagados con todas las condiciones allá en Estados Unidos. Con la condición, por supuesto, de que regresen, que no se queden y que cumplan todas las leyes estadounidenses, ¿verdad? Y lo amarramos ahora con esta oportunidad que está anunciando el presidente que dice que va a hacer trabajo también en Qatar. Vamos a ver cómo evaluamos estos anuncios y las posibilidades de que ahora los salvadoreños pues tengamos esa oportunidad de emigrar de forma legal. Quizá vamos. Bueno, empezamos con Isaac. Bueno, para mí es súper importante que estas oportunidades se den para los salvadoreños porque son oportunidades que le cambian la vida a ellos, a su realidad económica. Ya lo conversábamos, es una oportunidad única que se tiene que aprovechar al máximo porque se abre la ventana para otros proyectos, para otros salvadoreños que ahorita pueden ser 50, pero posiblemente en la siguiente puedan ser 100, en la siguiente 200 y así. En el caso de Estados Unidos se ha estimado 6 mil. Y sucesivamente pues hasta llegar a 10 mil o 15 mil, pero ganarse esa confianza de estos países, en este caso como Estados Unidos, que está buscando mano de obra para la agricultura y obviamente tenemos mucha gente aquí que tiene años y aquí hay una amplia experiencia en eso. Ahora lo unimos con lo de Qatar, que como te comentaba afuera, conozco dos o tres personas que están allá. Ahora, no es la primera vez. Yo me recuerdo, creo que en la década del 70 o durante la guerra, es de que se mandaron grupos de trabajadores, entiendo yo que Arabia Saudita, ¿verdad? Que no sería la primera vez, ¿verdad? Que vamos a esa zona del mundo. No, por eso te comento, es bueno porque la realidad que se vive en Qatar es otra. He escuchado comentarios donde personas que se dedicaban a algo aquí en el país y ahora están allá, tal vez de ordenanzas o de servicio, ganan tres o cuatro veces más de lo que pudieron haber pensado y están muy bien, ayudan a su familia, han mejorado su economía y obviamente creo yo que van a venir con ciertas características y ciertas necesidades puntuales, ¿verdad? En el sentido de vamos a dar visas de trabajo para que vayan a Qatar, pero me imagino que de la misma forma como se ha hecho con Estados Unidos para temas o para industrias bien puntuales. Ya tenemos gente trabajando en Qatar Airways, ¿verdad? Salvadoreños y salvadoreñas que colaboran con la aerolínea y eso creo que ha sido una apertura bastante interesante. Ojalá que esto también se pueda dar con otros países, ¿verdad? Con potencias como ellos dos para que los más salvadoreños tengan la oportunidad y que es lo que buscamos, ¿verdad? Que más salvadoreños mejoren su triste realidad. Leonardo, esto sería como empezar a enrumbar esto para que la migración sea legal, regulada y por supuesto que es una, comentábamos en el corte, es una gran oportunidad para los salvadoreños, ¿verdad? De poder participar en este tipo de programas porque les decía que estamos produciendo un reportaje para Telemundo donde conocimos a uno de ellos que vive prácticamente pues en condiciones casi de extrema pobreza y para esta persona que va a viajar mañana, ser uno de los primeros 50, tener la oportunidad de un empleo como ese, le va a cambiar completamente la vida de forma legal, no está pensando jamás en quedarse. Exacto, yo creo que se trata de generar opciones para las personas. Recordemos que venimos de un contexto en el que la migración ilegal no solo tenía años volviéndose mucho más peligrosa, sino que mucho más difícil. Tenemos un fortalecimiento del combate a la migración ilegal en Estados Unidos, en México, en Guatemala e incluso ahora en nuestro territorio. Entonces tenemos que generar, por un lado, alternativas de migración legal segura para nuestra gente mientras generamos los empleos que se necesitan acá. Porque eso sí, o sea, hay que ser muy claros, estos son paliativos, esto es mientras generamos las condiciones, porque obviamente en términos numéricos no se compara a la... Exacto, y en términos numéricos es que esto no compensa el flujo de migración ilegal que tenemos. Pero en ese sentido son oportunidades súper valiosas y que tenemos que aprovechar muy responsablemente. Yo creo que las primeras personas que van a ser beneficiarias de ese programa no solo son afortunadas, pero también tienen una gran responsabilidad, que es de comportarse y acatar las reglas. Exacto, porque de eso depende la regla, de que ellos mismos puedan volver e ir, no sé si no conozco a profundidad los contratos, si permiten que las mismas personas viajen recurrentemente, o también para que otros salvadoreños tengan la oportunidad. Y eso es a cualquier país donde se nos mande. Y luego de nuevo creo que hay una gran responsabilidad de nuestra cancillería de que los consulados se fortalezcan para atender a estas personas, para ayudarlas en lo que ellos están allá y sobre todo para velar por sus condiciones laborales. Porque siempre creo que el Estado no se debe desentender de los salvadoreños solo porque cruzaron la frontera, sino que tenemos que tratar de cuidarlos y salvaguardar sus derechos. Henry, entonces esto debemos verlo como un paliativo, verdad, de como pues, mientras se viene, pues se generan, mientras se invierte, viene la generación de empleos en nuestro país, hay que tener alternativas. Parece como una demostración de las buenas relaciones que hay entre Estados Unidos y El Salvador, además para frenar la migración irregular, porque ahora estas personas van a tener la oportunidad de no solamente trabajar de manera legal, sino que tienen acceso a todas las prestaciones que puede tener un ciudadano de los Estados Unidos. Esas personas no van a pagar ni siquiera su boleto de ida ni de su regreso, es decir, que lo que van a ganar, que son más de dos mil dólares, les sale totalmente líquido. Nosotros como Red de Jóvenes Salvadoreños en el Exterior estamos muy contentos por esto. Quiero contarte que hace poco nosotros allá en la ciudad de Los Ángeles realizamos un evento, hace una semana, que se llama Jóvenes Embajadores. Y es bien triste cómo los jóvenes quieren participar o la gente quiere ir a Estados Unidos, pero a veces por su situación irregular no pueden hacerlo. Nosotros como jóvenes de sociedad civil hicimos un gran esfuerzo, casi un grupo de 50 jóvenes viajaron de El Salvador a los Estados Unidos y por eso aplaudimos ahora que el gobierno haga esto. Personas que a lo mejor nunca fueron a la escuela o pusieron un pie, ahora van a tener la oportunidad de viajar a los Estados Unidos y van a poder trabajar, ayudar a su familia, pero además se está quitando una persona menos que pueda morir en tránsito, sino que va a viajar de manera regular. Y no solamente este grupo de 50, van a poder viajar muchísimas más personas. Quiero decirte algo también, y es algo que tú en tu experiencia periodística puedes conocer también, la situación difícil y triste que viven nuestros migrantes en Estados Unidos y en el tránsito. Yo tuve la oportunidad de conocer unas empresas allá en la ciudad de Nueva York, en Long Island, estaba haciendo un documental y pude meterme a una empresa y saber cómo estaban ahí trabajando nuestros compatriotas. Y descubrí que había en esa empresa más de 100 salvadoreños, todos de manera ilegal, de manera indocumentada trabajando. Y era triste porque ellos debían trabajar de 12 a veces hasta 15 horas diarias. Yo tuve la oportunidad de conocer a señoras que con tal de hacer horas extras, se quedaban toda la mañana trabajando, pero no tienen documentos, tienen más de 10, 12 años de trabajar en esa empresa de manera... Esclavos del trabajo. Exacto, de manera irregular, pierden a sus hijos. Pero eso no es vida, eso no es vida. Pierden a sus hijos, no pueden. O sea, no es ese realmente el tipo de trabajo que se quiere. Esa es la aspiración. Esa es el mensaje que se está queriendo. ¿Dónde está la vida entonces? Y ese es el mensaje que se está queriendo dar. No solamente es que van a viajar esas 50 personas, sino que vamos, en este caso, dice el gobierno, a darles la oportunidad para que viajen de manera regular, pero también para que no migren y que no expongan sus vidas. Y es importante también de que se ha anunciado que para Qatar se van a enviar también contingentes de trabajadores salvadoreños. Ojalá, y esto sería bueno que lo tomen en cuenta las autoridades, en Cancillería hay cerca de 2.000 a 2.500 becas al año. Se tienen que dar a conocer más, pero además se tiene que hacer un esfuerzo para que estas becas no solamente sean al nivel de la extratósfera, personas con maestría, sino que puedan aquellos estudiantes que recién van terminando su licenciatura o que aún no lo han terminado, puedan poder estudiar en esos países. Y muestra es esto que ahora se está haciendo, que personas que no tienen mayor experiencia universitaria, ahora pueden viajar, van a trabajar, y ojalá que en el corto plazo, y esto lo ha anunciado el ministro de Trabajo, puedan viajar también profesionales, y que puedan ser remunerados de igual manera en este país norteamericano. Bueno, yo me acuerdo de una leyenda urbana, no sé si era leyenda urbana, que decían allá que, por ejemplo, que habían ido a Arabia, si robaban, les quitaban la mano, decían. Bueno, creo que es leyenda urbana, obviamente es otra cultura, es otra cultura. Pero eso sí es importante, o sea, de nuevo, hay una gran responsabilidad de nosotros, del gobierno también, de dar las capacitaciones y la guía adecuada, porque sí vamos a otra cultura diferente. Totalmente, bueno, vamos a hacer otra pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a entrar de lleno a analizar lo que han sido los resultados del gobierno, por supuesto, en materia de seguridad, eso lo vamos a analizar cuando regresemos inmediatamente. Así celebran Navidad en otros países. En Rusia, la Navidad no se celebra el 25 de diciembre, sino 13 días después, el 7 de enero, la fecha de nacimiento de Jesús según el calendario que sigue la iglesia ortodoxa, la religión del país. En lugar de Papá Noel, los niños rusos también dan la bienvenida a Ded Moroz, el abuelo del hielo, que llega el día de Año Nuevo con los regalos. ¡Feliz Navidad le desea! Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Y cuando pienses en protección, Moto Action es tu opción. Bueno, hoy vamos a seguir con esta interesante entrevista y en este bloque lo vamos a dedicar ya a hacer el análisis de los primeros seis meses de la administración Bukele. Los resultados. Creo que uno de los temas principales a evaluar es los resultados en materia de seguridad. Después de seis meses, esa baja en los homicidios sobre todo, sigue destacando, ha sido sostenible. La pregunta es, ¿seguirá siendo sostenible versus una de las críticas que es el número de desaparecidos, que aparentemente se ha mantenido con los números anteriores, las extorsiones que ha pasado con eso? Sin embargo, hay que reconocer que los homicidios se han mantenido a la baja. Entonces, ¿cuál es la evaluación que hacemos en torno a esto, licenciada Selva? Yo creo que justamente lo que tú decís, afortunadamente se ha logrado mantener la baja de homicidios en buena parte del año. Esas son vidas salvadoreñas que se han salvado. Y ahora creo que entramos a esta fase delicada que es, ok, hay que mover ese mismo efecto, hay que tenerlo en otro tipo de delitos. Y eso digo que es delicado porque en el pasado siempre ha sido que en el momento en que se empieza a tocar la extorsión, hay como un repunte o una reconfiguración de la pandilla, porque ya le estás tocando el bolsillo, lo que realmente le duele. Entonces, creo que entramos a eso que se tiene que hacer, porque no podemos tampoco solo seguir midiendo nuestra seguridad en base a los homicidios, aunque claramente es el delito que más gravemente nos golpeaba, pero también, o sea, de nuevo, el desarrollo económico nunca va a venir. Si tenemos esta carga, todo empresario, grande y pequeño, tiene esta gran carga de extorsión, que es casi que un impuesto extra. Entonces, esperaría que también que en este año, y creo que lo espero de todas las carteras en seguridad, que ya se vean presentando las políticas, o sea, la política de seguridad y todas las políticas también, si se quiere hacer, se ha hablado mucho de la prevención y de entrar a los territorios con todo el Estado. Entonces, yo creo que ya este año yo esperaría que cada cartera presente ya su política para ver cómo hacer los resultados sostenibles, cómo ir combatiendo otros delitos y garantizar que ésta sea un cambio real y permanente en el país. ¿Lo ves sostenible hasta este momento? Hasta este momento ha sido sostenible. Como te digo, creo que entramos a esta parte sensible, que es empezar a combatir la estructura criminal y la extorsión, y tenemos que prepararnos para eso y fortalecer a nuestras autoridades. Pero en este caso, por ejemplo, Isaac, el tema de los homicidios ha sido clave también, ¿verdad? La baja que se ha mantenido para dar este nuevo empuje, esta nueva imagen al país. Y fue lo primero que se ha hecho y se ha mantenido. O sea, mantener eso y seguirlo bajando es prioritario para poder desarrollar todos estos otros proyectos, sobre todo las inversiones, porque un inversionista no va a venir aquí si seguimos con estos niveles que teníamos en el pasado. Por supuesto que sí. Ya hemos dicho en participaciones anteriores que lo mejor que se le puede evaluar a este gobierno en estos primeros meses ha sido cómo se ha abordado el tema de la seguridad. De entrada fue un combate, fue una estrategia que se empezó a trabajar para bien o para mal para algunos, de diferente manera, pero al final la población ha percibido que hay una voluntad de resolver esta situación. Los homicidios bajaron, siempre hay un tema de desaparecidos que siempre sale la luz, que todavía no hay mucha información de cómo se maneja eso. También se le importa que esas también han disminuido. Sí, no es que hayan aumentado, en todos los casos sea como que se han mantenido. Ha habido una leve baja. A veces se reporta que hay leve baja, pero en ningún momento se ha dicho han aumentado. Sí, y por eso es importante porque se da una tranquilidad en el sentido de que ya los inversionistas pueden considerar por lo menos tener esa oportunidad de traer negocios, no solamente internacional, sino que también inversión local, que es de los emprendedores, de la gente como nosotros, trabajadora, que quiere también poner su negocio, que quiere emprender algún proyecto y que el principal obstáculo es la renta, la extorsión. Pones una ventita fuera de tu casa y a los dos días ya tenés a la gente pidiéndote una cuota. Temas que se han ido solventando y que sí, según he visto, el tema de la extorsión también ha ido bajando un poco. Es interesante porque al final, como decíamos, la generación de empleo, la seguridad, todo este tema de generar las condiciones comienza también porque nosotros adentro lo hagamos, ¿verdad? Y obviamente el emprendedor, yo soy un emprendedor que me ha costado también, ¿verdad? Gracias a Dios yo nunca he tenido este tipo de problemas, pero sí conozco gente que han puesto ahorros de su vida en un negocio y a la semana les ha tocado cerrar. Y otra vez empieza el ciclo porque no se ha asegurado. Bueno, y ahora ya sabemos que hasta los políticos han pagado, va. Eso lo vamos a analizar en el otro bloque. Lo extorsionaron, dicen. Así es, ¿verdad? Nada, la extorsión. Pero, y entonces, Henry, en este caso, la extorsión específicamente, el plan también de control territorial se basó también en tener presencia, no solamente para bajar los crímenes, sino también proteger los sectores comerciales, ¿verdad? Y eso se mantiene en un intento por cerrar esa llave, ¿verdad? Ese flujo económico de las pandillas. Eso, ¿cuál es su proyección de que pudiéramos realmente reducir ese delito? Sin duda, el talón de Aquiles de todos los gobiernos, posguerra, ha sido el tema de las pandillas. Y el tema de las extorsiones es parte de una serie de problemáticas que se dan, que van junto a los homicidios, las amenazas, etc. Pero ha habido un plan integral. Y yo rescataría que ese plan integral de abordaje de la seguridad es el que le ha dado resultados al actual gobierno. Primero, porque se ha combatido de manera frontal a las personas que delinquen, a los grupos pandilleros, pero no solo ha habido un combate frontal, sino que ha habido un plan de oportunidades. De hecho, así se llama una de las fases, el programa de oportunidades. En gobiernos anteriores veíamos muchos programas de mano dura, supermano dura, que no funcionaron. Y luego el gobierno de Funes se inventó la tregua, que fue un maquillaje de seguridad, que al final no funcionó. Se redujeron los homicidios, pero de repente se destaparon otra vez. Entonces, ahora vuelvo a lo mismo. El gobierno creo que fue honesto en decir, estamos combatiendo de manera frontal. De hecho, hubieron algunas críticas que en algún momento se estaba volviendo la mano dura, pero después dijo el gobierno, no, viene ahora la fase de oportunidades. Y así veíamos entonces endurecimiento en el sector carcelario, en los centros penales, se endurecieron las medidas de seguridad. Eso fue clave. Y eso, pues no gustó mucho a estos grupos, se resistieron, pero fue clave, porque ayudó también, sin duda alguna, a reducir los índices de homicidios y extorsiones que salían desde los centros penales, porque la mayor parte de homicidios y las órdenes salen de ahí de los centros penales. Y hubo una resistencia, críticas incluso, pero al final se logró reducir los índices de seguridad y se han mantenido. Y esto, pues sin duda, ha sido una de las mayores ventajas para que el presidente Bukele obtenga casi un 88%, 90%, recientemente había un 94% de aprobación, nueve de cada diez personas aprueban la gestión del presidente Nayib Bukele y sin duda esta alta aprobación tiene que ver con la seguridad de este país en los primeros seis meses. Sí, yo entendería que esta es una de las anteriores, precisamente creo que se hizo después de cuando él vino de, después de que terminó la de China y está también la de la Cidgalo, ¿verdad?, que es la que usted está mencionando. Sí, porque la última le da nueve personas de cada diez, le aprueban la del gobierno del presidente Nayib Bukele. Y que ese 4% dicen que bajó a 3%. A 3%. Muy bien, ¿cuál es su lectura sobre esos números? Vamos a ver, y sobre el impacto que están causando. Yo creo que la de Cidgalo es de Nayib Bukele, como persona, y yo creo que la otra es más como gobierno. ¿Cómo lo evalúa precisamente, en general, el trabajo del gobierno? Bueno, yo creo que la perspectiva todavía está, la percepción de un nuevo gobierno, la oportunidad que también el país ha implementado este proyecto, ¿verdad?, de oportunidad para este gobierno, es bien importante porque a medida que estos temas como seguridad, las relaciones internacionales, temas como el deporte, que son temas que están ahí, ¿verdad?, un poco, que están tocándose de manera constante, la ciudadanía lo está percibiendo bien. Por lo menos a mí nunca me han encuestado, pero sí considero que se han hecho cosas buenas. Pero también hay muchas áreas de oportunidad, como el tema de la transparencia. Pero la perspectiva todavía está de que el gobierno que está ahorita con Nayib Bukele está trabajando de manera responsable en el sentido de que se está afianzando o aferrando a los proyectos que le están dando resultados. Todavía hay que esperar, ¿verdad?, seis meses, como dicen, es muy poco para poder juzgar, ¿verdad?, todo lo que se ha hecho o lo que se quiere hacer. O sea, solamente aquí vemos 12 puntos, ¿verdad?, de lo que solo se quiere hacer con un solo país, pero en cuánto tiempo se va a hacer o realmente cuánto de esto se va a poder ejecutar en estos cuatro años y medio que quedan. Aparte de los proyectos con China, aparte de los otros proyectos con Estados Unidos. Y una infinidad de cosas que, como tú decías al principio, ¿será que se van a concretar o van a quedar a medias? Como decía Leonor, proyectos que van a quedar como gigantes, que solo quedaron ahí, ¿verdad?, y nunca se ejecutaron. Son cosas que yo creo que las vamos a ir viendo y tal vez ya vamos a ir viendo si el gobierno es un gobierno exitoso ya a partir de la... a mediados del próximo año cuando ya veamos si ya con un presupuesto propio, ¿verdad?, como han dicho que los primeros seis meses es de un presupuesto que venía aprobado por otro gobierno y que no podemos hacer mucho, pero o sea, ya hoy ya tienen un presupuesto que también se negoció y que llegaron a un acuerdo para poder trabajar. Bueno, es el primer presupuesto que tampoco tiene pues mayores diferencias, ¿no? O sea... Por eso te digo, o sea, al final vamos a ver, o sea, el presupuesto son las prioridades de tu gobierno, ahí lo vas a ver, ¿verdad? Y podemos ir desglosando y ir viendo cada partida y vamos a ir viendo en qué se ha ido priorizando. Pero yo creo que esto es importante, con lo de la encuesta, creo que es importante cómo la ciudadanía lo percibe como gobierno, incluyendo las entidades, las instituciones, los diferentes ministerios, los ministros, el actuar de todo ello, creo que es lo que se está evaluando. ¿Leonor, son justas las encuestas en torno a la imagen del presidente y la imagen de su administración? Mira, yo parto de un supuesto que a mí las encuestas de los primeros seis meses difícilmente te van a decir algo diferente de una elección. O sea, partiendo sobre todo de que este es un presidente muy popular y que generó mucha esperanza. Y creo que eso es lo que sigue reflejando esta encuesta. La gente sigue, le gusta el cambio de estilo y le gusta... y tiene buenas expectativas. Yo creo que también es que como gestión tampoco estos seis meses no son para evaluarlo de cómo es su desempeño, sino de ir entendiendo cómo va a ser su presidencia. Y ahí en ese sentido es lo que nos ha dado. ¿Cuál va a ser su estilo de gobernar? ¿Cuáles son más o menos sus planes? ¿Cuál es su relación con el legislativo? A mí me parece como no bueno ni malo que él sigue haciendo popular. De hecho, me parece bueno, más bien. Me parece muy bueno, pero lo que quiero ver del 2020 es que empiece a usar ese capital político. O sea, la popularidad es capital político que el presidente debe de usar para lo que él, como dijo en su discurso, hacer cosas que impacten, hacer cosas a veces impopulares pero necesarias. O sea, esto no es una joyita. Yo lo decía, la popularidad del presidente no es algo que él tiene que ver como una joya de que nunca quiero bajar del 90 y que no vea si es 4 o 3% el que me desaprueba. No, no es para eso. Es porque es una responsabilidad. Henry, vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a darle la oportunidad a usted sobre eso porque me parece importante eso para extendernos. Vamos a ir a otro corte comercial, pero cuando regresemos vamos a hablar precisamente de las relaciones del Ejecutivo con la Asamblea Legislativa, que ya empezaron a dar luces, pues, ¿verdad? Sobre todo en la aprobación de este presupuesto. Ya regresamos. Así celebran Navidad en otros países. Los niños germanos esperan con ilusión la llegada de San Nicolás el día 6 de diciembre. La noche anterior dejan sus zapatos o botitas delante de la puerta de casa. Si han sido bondadosos, San Nicolás los llenará de chocolates, dulces y otras sorpresas. ¡Feliz Navidad le desea! Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Seguimos con este análisis y le doy la palabra a Henry. Estábamos hablando, ¿verdad? Sobre qué es lo que, cómo evalúa las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Específicamente ahora que ya se dio la aprobación del presupuesto. Claro. Solamente quería agarrar unos minutos para decir que yo sí creo que han habido acciones concretas, positivas en estos primeros seis meses de gobierno. Y esto tiene que ver con algo tan sensible como que se ha dado la oportunidad para que haya más personas con vida. Porque si tenés cuatro homicidios diarios y antes tenías 10, 11, 12, significa que tenés de cinco a seis personas que se han salvado por día. Entonces ese es un logro muy significativo y evidentemente una estrategia de seguridad que está enmarcada en el Plan Control Territorial que sí te está dando resultados. Lo otro que quería destacar es la inversión que ha habido y la cooperación. Recordemos que la Unión Europea dijo, por ejemplo, que había habido un despilfarro por parte del expresidente Funes que incluso se llegó a suspender en algún momento. Ya se reandudó. Acabamos de ver una firma de un convenio en donde la Unión Europea otorga nuevamente 24 millones de dólares justamente para temas de seguridad, entre otros, que va a apoyar todo este trabajo que ya está haciendo el gobierno. Y lo otro es el salvador en el contexto internacional. Son tres elementos. La seguridad, la inversión y la cooperación. Y también el salvador en el contexto internacional. Estados Unidos, México, lo vimos un poco antes en República Dominicana, ahora lo vemos con Catar, Japón, China. Es decir, en esos seis meses, esa imagen que ha logrado el presidente Bukele no solamente es interna, sino que se ha catalogado también como un líder, y no solo él, sino el país, en un contexto mundial. Y lo otro que te quería decir es la seguridad. A mí me parece muy positivo también que se haya valorado lo humano que son los elementos policiales. Recordemos que los policías realmente han sido marginados históricamente, se les exige mucho, pero se les da poco, un salario de 400, 500 dólares. Habían policías que incluso si disparaban mal y perdían una bala, ellos de su bolsa tenían que pagarla después. Se las cobraban. Se las cobraban a ese nivel. Ahora, no solamente se les está dotando de más herramientas tecnológicas para que puedan perseguir el delito, sino que al año se están erogando cerca de 12 millones de dólares, 3 millones trimestrales. Es decir, se les ha dado un bono trimestral de cerca de 150 dólares, y eso significa que a la medida en que apoyas el talento humano a los policías y también a los elementos de la Fuerza Armada, ellos se van a sentir más identificados con su país, que les retribuye parte de eso que ellos ofrecen, que es su propia vida. En el campo de la relación del Ejecutivo con el Legislativo, lamentablemente... Bueno, ya se le aprobaron los 91 millones, por fin, para la segunda fase. Sí, y creo que eso es bueno, porque es normal que haya puntos de encuentro o que haya discusión. Es parte de la democracia, es saludable. Y antes lo que veíamos es que Ejecutivo, Legislativo e incluso Corte Suprema de Justicia y Corte de Cuentas en Combo se ponían de acuerdo. Entonces, es saludable ahora, el presidente no tiene una correlación de fuerza política en la Asamblea Legislativa, pero se han logrado consensos. Y yo sí veo muy positivo el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, contrario al expresidente Norman Quijano, que por cierto está siendo investigado por este tema de los... Él dice que son extorsiones de las pandillas, pero hemos visto unos videos ahí negociando con las pandillas. Entonces, sí creo que la buena relación entre la Asamblea Legislativa que finalizó el año y el órgano ejecutivo va a dar nueva luz para que el año 2020 pueda ser muchísimo mejor. Es positivo que sea aprobado en tiempo el presupuesto general de la Nación porque algunos diputados, lamentablemente, viendo sus intereses mezquinos, estaban queriéndolo dejar para enero, incluso febrero del próximo año. Pero qué bueno que nos vamos a Navidad y Año Nuevo sabiendo que hay un presupuesto aprobado y que vamos a encontrar el próximo año ya con líneas claras de cómo se va a financiar los gastos, el gasto público 2020. Yo no. Yo ahí soy un poco, difiero un poco de lo que dices Henry porque sí veo positivo. A ver, los primeros seis meses fueron un poco fatigantes y yo me imaginaba, no puede ser de aquí al 2021, por ejemplo, donde va a haber otra elección, que estemos con un presidente y un presidente de Asamblea Legislativa totalmente peleados y dedicados a la confrontación. Sin embargo, yo sí soy bastante escéptica de decir, bueno, ahora celebremos que la nueva relación entre el presidente de la Asamblea Legislativa y el presidente es positiva porque lo que vimos en el presupuesto fue un poquito más de lo mismo. Vimos una discusión que al final fue apresurada. O sea, habíamos venido viendo gabinete y comisión legislativa trabajando juntos, viendo que habían puntos de encuentro en el presupuesto, pero al final pasó lo mismo que pasa todos los años, que en un madrugón salió un nuevo acuerdo, se pasaron, por ejemplo, algo que no se había discutido, que era como extender otra vez una amnistía fiscal. Yo por eso difiero un poco de Henry, de lo único con lo que nos vamos a las vacaciones es sabiendo que hay un presupuesto aprobado, pero no sabemos qué dice el presupuesto que se aprobó. Si te fijas, todavía no se ha tenido acceso a ese decreto. No sabemos si se redujeron los gastos en publicidad, no sabemos si se transparentaron los gastos financieros. Entonces, yo sí quiero una mejor relación entre el legislativo y la presidencia, sí, pero tiene que ser una relación en bienestar del país, no podemos volver a estos arreglitos de a puerta cerrada y de repente sí, ya hay arreglo y todos felices, porque no sabemos si fue en beneficio o no de la población. Y de nuevo, no tenemos transparencia, que es una deuda que sí, continúan dejando tanto el gobierno como la Asamblea. Este año ha sido de retroceso en materia de transparencia y de rendición de cuentas de la ciudadanía. Solamente quisiera destacar, Leonor, como para responder, yo recuerdo, yo sí creo que ha habido buena voluntad por parte del Ejecutivo. De hecho, en las imágenes que acabamos de ver, tristemente, veíamos cómo llega una jefa de gabinete, llega el ministro de Hacienda y los diputados de Arena y del Frente no llegaron a una reunión donde se les iba a explicar todo el presupuesto y no llegaron simplemente porque no quisieron. Y no lo hicieron una vez, fallaron dos veces. Esa fue una de las reuniones donde ellos llegaron a explicar y Arena y el Frente simplemente no llegaron porque lo que ellos querían es ir postergar y postergar el presupuesto y se les explicó. De hecho, al final ellos pedían una reducción en determinados rubros del presupuesto, se hicieron y solamente después de cierta presión popular es que se logra la aprobación del presupuesto. Esa es una de las reuniones que te digo, donde solo se tuvo representación del PCN, del CD, básicamente no hubo coro porque no estaban los de Arena y del Frente. Yo creo que el 2020 ojalá sea muy responsable porque estamos en la víspera de un año preelectoral y que las discusiones, ahí concuerdo con Lorena, sean más consensadas y que no vayan a ser aprobadas solamente en vísperas de si esto les da votos o no. Que por cierto, hoy o mañana se prueba o no el tema del transporte, los subsidios. Hay que tener ojo con eso también. Isaac, ¿cuál es su visión sobre esto? Mira, para mí yo concuerdo mucho con lo que dice Leonor. Otra vez nos vuelven a madrugar con la información, nos vuelven a dormir con el tema de si ya se aprobó el presupuesto, llegamos a un acuerdo, pero yo creo que lo que la población quería o la mayoría de la población estaba buscando era la información de la transparencia de ciertos rubros o de ciertas situaciones que eran un poquito sospechosas. Al final yo medio leí que se había bajado un millón aquí, que se bajó otro millón allá, se subieron dos millones aquí, pero eso al final en carteras que no realmente no me impactan en la transparencia que yo estoy buscando, que es lo que se estaba más que todo exigiendo, la información y el detalle de diferentes partidos políticos y de la ciudadanía. Y de repente nos salen con esto, la amnistía fiscal, los impuestos y ok, eso fue lo que se negoció, eso fue el acuerdo para poder aprobar un presupuesto, ¿de verdad vamos a seguir con este tipo de negociaciones? O sea, yo creo que ellos mismos han mandado un mensaje de que tanta bulla, tanta situación, tanto tira y encoge para llegar a esto. Creo yo que no, 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 siempre tenemos la deuda pendiente de transparentar, de informar, de mantener realmente las cosas como deben de ser y no tener este tipo de situaciones en donde al final la población se queda con la duda siempre. Ok, tengo que hacer la última pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a hablar precisamente del papel de los partidos políticos y su papel ya como oposición, eso cuando regresemos. Bueno, seguimos ya con la última parte de la entrevista y hoy tenemos que abordar pues ya el papel de los partidos políticos en calidad de oposición, pero hay un hecho que no podemos dejar pasar por alto y que hay que comentarlo sobre eso precisamente porque dice mucho de algunos políticos, ¿verdad? Es la revelación de esos videos donde aparecerían varios de nuestros políticos, algunos actuales funcionarios que se habrían reunido con pandilleros y pues bueno, no está muy claro exactamente si algunos están pagando la extorsión o comprando votos. Exactamente, ¿cuál pudiera ser la lectura de esto que reveló el juez? Queda claro que sin duda los políticos tradicionales negociaron con las pandillas, negociaron la seguridad del país, negociaron los votos y negociaron la vida de la gente. Estamos hablando no solamente de un político sino de varios que a costa de los votos ellos prácticamente ofrecían la vida de la gente. Yo recuerdo las últimas declaraciones del exalcalde de Ilopango, que en paz descanse, Ruano, que evidenció que en efecto habían tenido reuniones y Neto Mason al menos ha sido honesto en aceptar que se reunieron con pandilleros. Contrario a Norman Quijano, que nunca aceptó, que nunca aceptó, juró en el nombre de Dios que nunca se reunió con pandilleros y ahí están todos los videos donde evidentemente negoció con las pandillas a cambio de votos. Yo esperaría que actúe el sistema judicial de este país porque no es posible que al de a pie, al descalzo, pague grandes condenas, pero los de cuello blanco se burlen de la justicia. Evidentemente esto debe de ser condenado, ya ha sido condenado por la sociedad, pero también debe el sistema judicial de este país actuar. Este ha sido la gran diferencia de la forma de manejar la cosa pública en estos últimos seis meses y antes. La tregua también, ahí veíamos al exministro de Gobernación, Aristides Valencia, que también negaba, pero que en efecto se reunieron con pandilleros. Leonor. Pues bueno, primero el llamado es a la Fijalía. Me alegro que la Fijalía no solo al final mostró los videos, también ha anunciado que hay una investigación a profundidad sobre el testimonio del testigo Noé y estos videos donde claramente se ve a representantes tanto del FMLN, del gobierno anterior como de ARENA, negociando con pandilleros. Y me alegra que por la vía judicial al menos se ha anunciado que va a haber una investigación. Como ciudadanos tenemos que exigir que se rinda cuenta de esto. Yo lo que decía hace poco es, incluso si esto no llega, aunque debería, a judicializarse, creo que esta gente al final son funcionarios públicos y son políticos. Yo espero que la próxima vez que nos pidan el voto recordemos esto. Y a mí, sobre todo porque a mí, por ejemplo, oía unas declaraciones donde el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, dice que me pude haber equivocado, pero no mentí. Y perdón, pero sí está mintiendo porque no está colaborando con las autoridades. Y esta versión incluso de que lo que él estaba haciendo es pagando una extorsión en nombre del partido. Perdón, pero ellos son funcionarios públicos. Tienen, no son un ciudadano de a pie. O sea, ellos están tratando de ponerse como si fueran ciudadanos de a pie que no tienen opciones más que pagar una extorsión. Son funcionarios públicos. Ellos tienen acceso directo a las autoridades y si los estaban extorsionando debieron haber acudido a las autoridades y contribuido a una investigación. No haber financiado estructuras criminales. Aparte que eso contrasó un montón con los audios que se oyen en los videos donde se está hablando de votos, vea. Entonces yo sí esperaría una investigación y esperaría que incluso si eso no se judicializa, si estos candidatos en dos años están pidiendo el voto para alcaldía, para asamblea o lo que sea, nosotros como ciudadanos les pasemos la factura correspondiente. Bueno, Isaac, entonces, ¿y qué dice esto de esta clase política y cómo lo podemos marcar en el papel que está jugando la oposición? Mira, primero está prohibido olvidar. Eso es claro. La forma como se nos miente a la cara de los funcionarios públicos, yo ahí todavía había una entrevista donde le preguntaban al alcalde actual de San Salvador, le decía, ¿usted lo volvería a hacer? Sí, dice. Yo creo que al final creen que pecan de ignorantes o no sé cuál es la palabra para ellos, ¿verdad? Porque nuevamente quieren con eventitos y cositas así que la gente se olvide de la situación, pero está claro que la forma de hacer política amparada y respaldada por sus partidos políticos, porque también ellos dicen que a ellos los mandaron, pues, ¿verdad? Y que ellos tenían la obligación de ir porque los mandaron a ir a negociar votos. Porque eso es lo que dicen los audios, no dicen cuestión de que otro tipo de cosas, ¿verdad? En otro país, cualquier funcionario público con un mínimo de decencia y honorabilidad, en el momento que es acusado por algo, hubiera puesto su renuncia. ¿Y cuál es el miedo? Si dicen que no están haciendo nada, ¿cuál es el miedo? Pero creo yo que ya la ciudadanía está harta, cansada de esto. ¿Cuántas vidas, cuánta sangre se ha sido derramada por ese tipo de negociaciones? ¿La ciudadanía está cansada de este tipo de decisiones? Como decía Leonor, ojalá que la ciudadanía no se les olvide que después de un concierto, ¿verdad? Todo está bien. No, o sea, hay una responsabilidad y una situación que no se debe de olvidar y que este tipo de funcionarios públicos vienen a decir que, ay, nos estaban extorsionando, no sabíamos cuándo, como dice Leonor, directamente pueden ir a la fiscalía, contribuir con las autoridades y ya. Pero no, se van por la vía fácil, por la que les conviene para sus partidos y sus votos, a costa de la vida de los salvadoreños. Eso no puede ser. Muy bien. ¿Y cuál sería ya el mensaje final? Ya estamos teniendo el cierre. ¿Qué es lo que vamos a esperar ya el otro año? Yo quisiera destacar que si estos políticos tradicionales se atrevieron a negociar la vida de los salvadoreños con pandilleros y con grupos terroristas, no me quiero imaginar todo lo que negociaban entre ellos, no solamente con las estructuras criminales, sino el dinero del pueblo, los índices de corrupción eran altos y al final ellos tienen que pagar, ellos tienen que pagar. Para terminar el año creo que nos vamos contentos que hay un presupuesto general de la nación aprobado, hemos tenido buenos resultados también, al menos eso se ve de la visita del presidente Nayib Bukele allá a Asia y esperaríamos que en el próximo año tengamos mejores resultados, que los índices de homicidios se mantengan o bajen aún más, lo ideal es que no hayan homicidios, que no tengamos vidas que lamentar y yo sí quisiera hacerle un llamado también a la población y a la sociedad civil que contribuyamos, porque esta no solamente es tarea del gobierno, no solamente es tarea de los diputados, sino es tarea de toda la gente. 30 segundos, Leona. Pues lo mismo, esperaría que el otro año todos seamos capaces de trazarnos horizontes comunes que nos beneficien a todos en seguridad, en economía y en inversión social. Espero que realmente nos esmeremos en combatir la desigualdad y ayudar a los salvadoreños que están en peores condiciones, que realmente necesitan que le apostemos a sacar, a mejorar la educación y la economía y que ese es el esfuerzo de todos, como dice Henry. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? A los tres por habernos acompañado y por supuesto el otro año los esperamos, ¿verdad? Siempre dando sus valiosas opiniones desde esta otra perspectiva. A ustedes también, amigos televidentes, muchas gracias por habernos acompañado y les deseamos que pasen un feliz miércoles. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López